¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Miss News, noticias rápidas en pocos minutos. Yo soy Leo Arriaga y así comenzamos. Ah, ¿cómo te quieren, Laida? Nuevamente más de 10 mil campechanos salieron a las calles para pedirle a la gobernadora que destituya a Marcela Muñoz, secretaria de Seguridad del Estado. Recordemos que la señalan de irregularidades, pero también deficiencias en la dependencia. En Veracruz están atendiendo al menos cinco incendios forestales. Las llamas están a afectando principalmente las regiones de las altas montañas, pero también del Valle de Perote. Hasta ahora el fuego no representa una amenaza para los habitantes de la zona, pero esto podría cambiar muy pronto. Mientras tanto, en Sinaloa se registraron una serie de enfrentamientos durante la madrugada de este domingo. Son habitantes que grabaron cuando civiles armados atacaron elementos de la Guardia Nacional. El saldo fue de un elemento muerto y otro más herido. Las lluvias torrenciales e inundaciones de las últimas horas en Brasil provocaron la muerte de al menos 23 personas. Autoridades ya emitieron alertas en gran parte del país porque estas condiciones climáticas van a seguir durante todo este lunes. Ya inició el Festival Indú de los Colores. Los participantes se untaron y se arrojaron unos a otros polvos de colores y bailaron así en las ciudades de todo el país. Este festival celebra el amor y significa una época para abrazar lo positivo. Así nos despedimos de esta vuelta informativa. Nos vemos mañana aquí en Mis News Noticias Rápidas en pocos minutos. Soy Leo Arriaga. Pásenla bien. Adiós.